A continuación le ofrezco un pequeño resumen del partido de promoción de cadetes y lipense alburquerque. Solamente los goles de aquí en el Eusebio Mata y después unos emocionantes penaltis. ¡Peligro para la portería de Johnny! ¡Bueno, bueno! Este gol puso la eliminatoria muy difícil para el lipense porque el resultado en este momento era de lipense 1 alburquerque 3. Dejaba ya de tener el doble valor de los goles en campo contrario. ¡Peligro para el equipo de alburquerque que se pone por delante! ¡Lipense 0 alburquerque 1! ¡Bueno, ahí tenemos las mamás ayudando! ¡Martínez! ¡Dios, presentado! ¡Johnny, tranquilo, por favor! ¡Tranquilo, hombre! ¿Por qué sacas con el pie cuando tienes para jugar con la mano? ¡Vamos a ver! ¡No se ve el peligro! ¡Balón en el área! ¡Balón en el área! ¡Puede el peligro y por la atención! ¡Por caaaal! ¡Por caaaal! ¡Por caaaal! ¡Por caaaal! ¡No se ve el peligro y por la atención! ¡Balón en el área! ¡ reciprocal! queda falta pero Javier, Balón, Nela Balón, Bal Gol, 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 gol de Lilipén con este golazo de Ángel la eliminatoria se pone Lilipén 2 a Borquerque 3 fue un gran golazo de farta sacada por Pedro Javier ahí, parece que le cambia la cara al Mister vamos a ver, Ángel que empata el partido Ángel que empata el partido Ángel que saluda al Mister muy bien Ángel, muy bien, campeón Johnny super importante Martenel super importante buen partido de Borja si de nuevo el farto puede conseguir Antonio, Antonio, Antonio gol gol gol, 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 gol a ver, Lilipén si de nuevo el farto puede conseguirlo farta sacada por Antonio no retiene bien el portero y Pedro Javier ahí muy astuto marca el 2 a 1 que pone la eliminatoria empate a 3 delirio en el urso de Biomata gol, gol ¡no Lilipén empata el partido Lilipén ahí se arropan todos los jugadores de Lilipén bueno, bueno los chiquillos parece que han tenido el partido empata el partido Lilipén y el perdón Lilipén se va venciendo ahora por 2-1 el partido finalizó con 2-1 favor Lilipén globa de eliminatoria empata a 3 pórroga de 10 minutos cada tiempo si ves que se puede se puede tira con la banda esa pero con la banda izquierda salve vení pa'ca vení pa'ca si te hace falta lo llame venga ya está escuchadme bien lo que os voy a decir escalonado uno con el otro uno con el otro no veis el brazo torcer nunca y apuramos la jugada que confianza en ti mismo que el equipo depende de vosotros ahora mismo me cago en la leche y vamos a traer vale vamos convenceros de eso venga en esta jugada Lilipén se tuvo suerte el balón dio en el poste se paseó delante a la portería de Johnny y se fue a corne bueno bueno se le ha ido el gol al equipo de Alburquerque se pone la cabeza a la mano al extradora en la pórroga la ocasión la tuvo el equipo de Alburquerque gracias a la actuación de Johnny evitó que Alburquerque ganara el partido final de la pórroga resultado final del partido y Lilipén se 2 Alburquerque 1 global de eliminatoria empate a 3 la hora de lanzar los penaltis 2 de la tarde 40 grados bueno pues al lanzamiento de los penaltis Alburquerque aplausos aplausos bueno tranquilo Calichi ahí va Calichi ahí va Calichi gol que es Calichi gol gol de Calichi la suerte la suerte suerte muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y a punto todo en el poste no y gol de Calichi se lo falla se lo para se lo para se lo van se lo hagan con ventaja el equipo de Aburquerque y Baitor. ¡Va, va, va, apoyo! ¡Ey, Johnny, si te quedas en el medio! Johnny, ángel, tranquilo, venga. Ángel, tranquilo. En la tanda de penalti sigue comentando al equipo de Abulquerque. Buenas, porteros. ¡Saldi! No sé, no sé, a ver. A los cinco y pico aún. ¡Saldi! ¡Bravo, Johnny! ¡Bravo, Johnny! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bravo, Johnny! El aburquerque había marcado a sus cuatro penaltis, el limpieza falló uno. Se marca el aburquerque campeones. Este penalti me recuerda a la selección española, ese mano a mano de Robben con Casillas, que lo paró con los pies y ganamos el Mundial. Pero no lo que me gustó el seca parte de 얼una desde hoy. Otras las eleñas. Has visto que tiene actions de la categoría. � Vem es alonés! ¡Bien, Johnny! ¡Bien, Johnny! ¡Bien, Johnny! ¡Bien! Muy bien, muy bien. . . . ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera! Ahí está la alegría, ahí está la mujer, José Luis, José Luis, José Luis Narabuela, José Luis, José Luis, déjame aguas, déjame aguas. Muy bien, Dávila, Dávila, el gol de tu vida, Dávila, el gol de tu vida, Dávila, enhorabuena Dávila, enhorabuena, ha puesto al equipo ahí, muy bien, enhorabuena, ¿qué se ha sentido el socio? Muchos nervios, ¿no? Al momento de tirar pelante, después ya. Bueno, pues enhorabuena, estamos ahí en otra categoría del IRIPS, enhorabuena Dávila, no hay palabras ahora, socio. Muchas gracias por habernos. ¡Ese niño, ese niño, ese niño que fue abarcado, ese niño, ese niño, su mamá se lo ha dedicado! José Luis, José Luis, no tengo palabras, compañero, ¿qué se siente en este momento, la verdad? Pues bueno, ahora mismo es que no sé ni qué decir. Estamos en blanco, estamos en blanco y ponemos ganado, ¿eh? Bueno, bueno, te doy una enhorabuena, Luis. Luego hablamos más. Muy bien, sí, 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 sí. Conchi, 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 dime unas palabras. Buena, buena temporada del equipo de Zalamea, los infantiles sí que hay una temporada más en esa categoría, y hoy los cadetes suben de categoría, conchi. Increíble, increíble, increíble. Estoy súper contenta, para ser el primer año de este concejal de deporte, que hayas resultado con más resultados. Enhorabuena a todos los jugadores, que se los más. Muy bien, conchi, enhorabuena, ¿eh? Hasta luego, gracias. Hola, socios. Hola. Chau, chulluap. No, 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 no. Johnny, 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 para Valentín, Johnny, para Valentín, no me puedes abandonar, que enhorabuena socio, que emoción, estamos todos emocionados, que partido, que se siente cuando viene el jugador de frente a ti, estaba ya, se siente nervio pero estás tranquilo con la cabeza fría o no tienes nada que hacer, después de todo ha sido la cosa bien después de ese fallo de hombre, no es fallo, ese balón que ha sido por encima de él, no socio, no pasa nada, yo sabía que uno tenía que parar, el viernes que 5-1 se había que parar, ha sido el último, han fallado luego y Manuel, que yo sabía que no fallaba, me había metido y... Bueno, pues a la fuente socio, muchas gracias y enhorabuena Johnny, venga, hasta luego socio. Ángel, 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 dime algo socio, Ángel, dime algo, Ángel, dime algo hombre socio, no me abandones a mí ahora, enhorabuena socio, enhorabuena. Ahí ese gol tuyo, metió el equipo en el partido y la verdad que vaya, vaya, vaya eliminatoria con suspenso socio. A ver, ha sido muy igualada, a mí me gustan los partidos así, siempre que ganemos un gol. Siempre que ganemos, te iba a decir, porque cuando hasta que, al que ha fallado el gol, no veo, a lo que hemos pasado ahí. A ver, pero hay que sufrir, no hay que perder la esperanza. Bueno, pues enhorabuena por todo a esta temporada socio y por la alegría de Zalamea, es el mejor. Bueno, Valentín Centeno, para tu receta, este partido que hemos estado disputando hoy domingo, que son las 2 y cuarto de la tarde. Perdón, y ahora nos vamos ahí al parque a celebrarlo. Enhorabuena a José Luis y a todos los niños por estos momentos emocionantes que le dan a la afición de Zalamea y a mí, concretamente, que me lo he pasado estupendamente esta temporada 2007-2008. Enhorabuena y nos vamos a la fuente. ¡Ey! ¡Equipo! ¡Ey! 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 ¡ No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no.